Hola, hola, parceritos y parceritas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver una historia de terror. ¡Ay, David, no me gustan las historias de terror! ¿Qué puedo hacer? Hay que variar el contenido. A mí me gustan las historias de terror y sé que a muchos de ustedes también les gusta. Por tal motivo, continuando con la saga de Drag My Life, vamos a ver en una de sus historias una historia de dibujos de terror. La historia de hoy se llama El Hombre Sonriente. Vamos a ver si sí nos da, si no nos da miedo. Yo quiero que ustedes me ayuden y me digan si la historia que vamos a ver a continuación les dio miedo. Si les dio miedo, escriban en la cajita de comentarios si David me dio mucho miedo. ¡No! O escriban simplemente que no. Quiero saber si realmente este tipo de historias son buenas para seguirlas comentando aquí en el canal. Y sin más que decir, vamos a ver el video de terror. Hola, amantes de lo oscuro. La historia del Hombre Sonriente o The Smiling Man fue publicada en el 2012 en el sitio web Reddit. El usuario que la escribió con el nickname BlueTiddle aseguró que no se trata de un creepypasta, sino de una historia real que él mismo vivió. Esto ya empieza perturbador. Ya nos dicen que no es una historia inventada, ¿no? Que es una historia que realmente ocurrió. Entonces, creería yo que nos va a dar muchísimo miedo. No, no quiero que nos dé miedo. No, mentira, sí quiero que nos dé miedo, que nos asustemos muchísimo. Vamos a ver si es verdad y si la historia nos da de verdad para meternos un buen susto y quizás no dormir esta noche. ¿Pero quién se le ocurre salir a caminar a las dos de la mañana? Bueno, por ejemplo, acá en Colombia, más exactamente en Bogotá, ¿quién va a salir a caminar a las dos de la mañana? Eso muy seguramente siempre va a ser para algo malo. Siempre, 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 siempre. No creo que saliendo a las dos de la mañana nos vayamos a ganar la lotería. Muy seguramente nos van a robar, nos van a atracar, nos vamos a caer, va a salir un borracho. Entonces, creería yo que si lo que le pasó a esta persona en la historia, muy seguramente fue también por la hora a la que decidió salir. Además, por querer sentirse solitario, eso sí es estar muy triste en esta vida. Querer estar solo y se aparece un fantasma. No. Era un parque que estaba cerca de su apartamento. Había muy poco tráfico y casi nadie a pie. Al terminar su paseo, bajó por una calle lateral para regresar a casa. En el otro extremo, pudo observar la silueta de un hombre bailando. Era un baile extraño, similar a... Ustedes me van a disculpar, pero a mí hasta ese momento no me ha dado miedo, me ha dado de risa. Si yo salgo a las dos de la mañana a caminar y me sale un señor bailando, yo le digo, ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás bailando a las dos de la mañana? Lo más seguro es que esté borracho porque no hallo de qué otra forma puede estar una persona a las dos de la mañana bailando. Pero bueno, bueno, no voy a criticar más el video. Esperemos a ver porque de pronto este señor bailando, yo qué sé, está bailando el ritmo del diablo, podría ser, para que nos dé miedo. Era un vals, pero con pasos raros hacia adelante. De pronto, su marcha pareció dirigirse hacia el joven. Él supuso que estaba borracho e intentó ignorarlo y seguir caminando. Pero el hombre continuaba acercándose y ahí pudo verlo mejor. Era muy alto y flaco y llevaba un traje viejo. Su so... ¡Dios mío! ¡Soy yo! Es alto y flaco. Estaba bailando a las dos de la mañana. ¿Quién más podría salir a bailar a las dos de la mañana que sea alto y flaco? ¿Yo? No sé, vuelvo y les digo. La historia hasta el momento no me ha dado miedo. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, hasta ahora va empezando. Quizás me estoy apresurando y realmente nos traigo un final trágico. Y de mucho miedo. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Parecían salvajes. Iba con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, mirando al cielo. Y su boca parecía una caricatura por su sonrisa tan amplia y exagerada. Tidal comenzó a incomodarse y decidió cruzar la calle. Pero cuando llegó al otro lado, pudo ver que el hombre había dejado de bailar. Estaba paralelo a él mirando al cielo, con una sonrisa aún más grande. El joven siguió caminando nervioso. Y cuando volvió la vista al lado, descubrió que el señor se había ido. Por un breve momento... Bueno, eso sí. Eso sí, no hay que negarlo. Si a ti se te aparece una persona bailando a las 2 de la mañana, bailando el mapalé, reggaetón... Bueno, yo qué sé, no importa lo que esté bailando. Bueno, de repente se empieza a acercar, acercar. Y de repente se desaparece. La verdad, yo me cago. Literalmente, me cago del miedo. Hasta el momento es lo único de la historia que realmente da un poco de miedo, ¿no? Algo muy raro, que aparezca una persona así y que de un momento a otro se desaparezca. Entonces se sintió aliviado, hasta que se dio cuenta de que había cruzado la calle y ahora estaba agachado. No lo podía distinguir con claridad por las sombras, pero estaba seguro que lo tenía frente a él. De repente, el hombre comenzó a moverse hacia el joven a pasos gigantescos y exagerados, como si fuera un dibujo animado acechando a alguien. Tidal se quedó congelado hasta que el señor se detuvo a un par de metros de él. Seguía sonriendo de manera excesiva y mirando hacia arriba. No, pero qué man tan cansón. Sale bailando, molesta, se desaparece y después otra vez vuelve y se acerca con esa sonrisa de tonto. Dios mío. Pero mirándolo bien, mirando de cerca el dibujo, se parecía a Momo. ¿Saben quién es Momo, no? Aquella historia que fue muy famosa, todos los niños, todo el mundo guay, no. Que hacían una llamada a un número que daban por ahí unos youtubers que decidieron hacer ese tipo de bromas. Él te contestaba y te decía cosas de tu vida. Pero en fin, a lo que voy. Se parece, se parece, pero la versión hombre con esa sonrisa... ¡Uf! ¡Caz! Lo único que pudo pronunciar el joven fue un agudo... ¿Qué? El hombre no reaccionó. Se quedó allí sonriendo. Y después de lo que había parecido una eternidad, se dio la vuelta lentamente y comenzó a alejarse con sus pasos de danza. Tidal vio cómo se alejaba hasta casi perderlo de vista. Pero de pronto, la sombra regresaba. Ya no bailaba. Estaba corriendo. El joven también empezó a correr, dirigiéndose a las calles más iluminadas y con algo de tráfico. Seguía mirando detrás suya hasta que consiguió perderlo de vista. Desde ese día, el muchacho dejó sus paseos nocturnos. Tenía pánico de volver a encontrarse con aquella sonrisa. No cree que aquel hombre estuviera borracho, sino que en las calles sigue suelto un ser completamente aterrador. No sé qué decir. Miedo, lo que se dice miedo, miedo. No me dio esta historia. No sé si más de las historias que se ven en este canal, Drag My Life, quizás den más miedo. Pero la de hoy, digamos que, claro, es algo sorprendente. Sobre todo si dicen que es una historia real. Una persona que le pasó esto por salirse a la calle. Pero nada, la pasamos bien. Pienso que me reí. De pronto, espero que ustedes también se hayan reído. Y si de pronto les dio miedo, pues no olviden decírmelo en la cajita de los comentarios. Si les gusta este tipo de videos, los invito a que se suscriban y leen a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a hacer. Bueno, parceritos y parceritas, gracias por ver este video, por seguirme apoyando. Yo sé que este es un canal que apenas va arrancando, pero el apoyo que ustedes me están brindando de verdad que es increíble. Ya vamos llegando por ahí a los 60 suscriptores. Yo sé y tengo fe de que van a ser muchísimos más. Gracias por apoyar el contenido y que tengan un muy buen día. Gracias por ver el video.